Hola que tal amigos de Andrés, bienvenidos a otro nuevo vídeo de esta ocasión, solamente quería comentaros una opción que he visto hoy muy interesante y que evidentemente me ha llamado la atención y creo que es digna de compartir y es por eso que la comparto con vosotros en este vídeo muy rápido y es que como sabéis Xbox One, Xbox Live y Xbox One tienen de forma periódica una serie de juegos gratuitos, la verdad que están viendo juegos de bastante categoría, algunos juegos más flojitos, pero sí que me ha llamado un poquito la atención una prueba de días gratuitas con el EA Access, si recordáis algunos tenemos un vídeo de lo que no se podía ofrecer el EA Access, tenéis ahora mismo el link justo debajo y está en la descripción por si queréis un poquito más de información, pero lo que os quería decir es que tenéis disponible hoy a día de hoy con juegos Gold, vale, veis que tengo el cursor en juegos Gold, automáticamente tenéis disponible una serie de días gratuitos de EA Access, vale, estos son días de juegos con EA Access gratuitos, esto lo hacen evidentemente para que veas un poquito lo que pueden ofrecerte y lo que vosotros lo voy a decir si decidáis si es o no rentable hacerse socios de EA Access, como sabéis EA Access es una suscripción de pago de 24€ al año y con la que podemos disfrutar de numerosos juegos, ahora voy a hacer, sabéis que tenéis esto gratuito hoy, el momento que deje de estar gratuito retiraremos el vídeo para que tampoco sea una cosa que os engañe y vamos a ver ahora mismo rápidamente por si todavía no lo tenéis claro, que es lo que podéis encontrar en EA Access, yo soy el suscriptor de EA Access porque considero que es bastante interesante por el precio y vais a ver lo que hay ahora mismo actualmente ahora, actualmente ahora estamos a 20 de enero del 2016, por lo tanto completamente real, actual, hoy es gratuito durante X días, no he leído bien la oferta si son 4 días de juego tienes, vale, aquí tenemos bienvenidos, aquí tenemos en la página de inicio juegos en The Vault, juegos en The Vault, que son los juegos que tenemos de forma gratuita, vale, juegos de forma gratuita en este caso hay FIFA 15, Battlefield Highline, Dragon Age, EA Sports NBA Live 15, NHL 15, UFC, Made in NFL, Titanfall, Plantas Contra Zombies, Piggle 2, Battlefield 4, NFL 25, FIFA 14 y Need for Speed Rewards, que significa que si vosotros hoy os bajáis esa prueba de días gratuito vais a poder probar cualquiera de estos juegos de forma gratuita, pues lo que duré los días de la oferta, pero bueno, por lo menos podéis hacer una prueba de lo que es, de lo que os ofrece Access. También tenéis pruebas de juegos, tenéis pruebas de juego, en qué consisten las pruebas de juego, las pruebas de juego son pruebas de horas, es decir, si no recuerdo mal, he probado el Battlefront, el Star Wars, y creo que tenía 10 horas de juego disponible bastante interesante porque también es una de las formas que puedas decir oye, con 10 horas puedes ver si un juego merece la pena o no comprarlo, ¿vale? y bueno, poco más, luego ya son juegos que tengo tú, yo, tú y mí, aquí no tenemos nada de interés los datos, juegos y fuera, ¿veis? aquí hay datos de nuestros datos de la suscripción y fuera, ¿eh? suscripción activa y tal y que cual pas cual y nada más amigos, como digo, este vídeo es para que sepáis que tenéis de forma gratuita una prueba de EA Access por lo tanto, nada más amigos, no os voy a liar más vosotros descargarlo, probarlo y ya me dejáis en los comentarios si ha merecido o no la pena un saludo amigos, que está el Andrés y ya están en los comentarios